...y cuarto, donde el gobernador Jorge Herrera Caldera dona 32 hectáreas al Instituto Tecnológico de Durán. Contador Público Jorge Herrera Caldera, Gobernador Constitucional del Estado de Durango, por su persona e investidura, nos honra y alienta su presencia en este evento, de firma y entrega de escrituras de un terreno de 32.4 hectáreas para la creación de un campus del tecnológico. Presencia que es sin duda un reflejo de su auténtica fe en el papel que desempeña la educación en el Estado y el país. Gracias por estar en nuestra casa de estudios. Les pido amablemente a todos los presentes, los recibamos como se merece, con un fuerte aplauso lleno de afecto y lleno de gratitud. Con este caluroso aplauso, señor, la reconocemos la excelente administración que durante seis años realizó a favor de nuestro querido Estado de Durango. Y desde luego, por nuestra alma amante. Que su estancia y la de todos los presentes sea placentera y gracias por alentarnos con su presencia para tener un crecimiento en infraestructura. A todos los presentes, les repito y les reitero, sean bienvenidos al Instituto Tecnológico de Durango, que como todos sabemos, cumple 68 años de vida. Somos aproximadamente 7200 estudiantes, 647 trabajadores, tenemos 14 carreras de licenciatura, 4 maestrías, un doctorado. Y que pertenece al sistema del Instituto Tecnológico Nacional de México, que cuenta aproximadamente con 558 mil estudiantes en todos los 266 institutos de la República. Tiene 24 mil 459 profesores, 63 maestrías y 24 doctorados. Estos datos quiero mencionar, quise mencionarlos para que nos demos cuenta el gran sistema que tenemos. Es el sistema educativo más grande de todo el país y de toda América Latina. Es por eso que nos debemos de sentir bien orgullosos de que hoy nuestro señor gobernador contribuya a que nuestra infraestructura crezca en un 130%. Por eso, señor gobernador, toda esta comunidad técnica que está ahorita congregada, le agradece infinitamente su apoyo para este crecimiento tan importante. Y recuerde, señor gobernador, yo siempre lo he dicho cuando he tenido oportunidad, que le vaya muy bien en su nuevo proyecto de vida y le deseamos lo mejor. Muchas felicidades por estar aquí y gracias por su apoyo.